Río Azucey está ubicado a la entrada del municipio de Villarriba, debido a la sequía que ha estado azotando la región, está a punto de desaparecer. Del mismo son beneficiados miles de personas. Las expectativas de nuestro río Azucey son preocupantes, muy preocupantes, a nosotros nos preocupan. Anteriormente en mi niñez, en mi juventud, era un río caudaloso, un río con mucha agua, muchos peces. Yo recuerdo que había muchos camarones, muchas carpias, de todo tipo de pescados. Y ahora tú transitas el río Azucey y puedes andar prácticamente en una bota de esas de goma y no se te mete el agua a los pies. La importancia de ese río es buena porque ese río es, le llaman el Azucey, ese río es un río caudaloso, pero ahora mismo tiene poca agua. Autoridades municipales hacen llamado al pueblo en general, proteger el corte de árboles y extraer arena del mismo. Hoy fruto de la extracción de arena, de materiales de dichos ríos, vemos la situación del caudal de este río que ha ido bajando. Un río que antes daba gusto uno venir de su niñez y hoy la situación que el río ya ni siquiera corre. Conservar nuestros recursos naturales, conservar, no tirar basura ni desechos. Gracias por ver el video.